Cuando vi que algunas estaban cayendo en la piscina, dije, ay, qué bueno, ojalá se ahoguen para ir eliminando de una vez. Muchas de estas niñas piensan que esto es ser linda, bailar y caminar bonito. Y no saben que ahora les vamos a poner una prueba para ver si saben dónde están paradas. Mira, a mí esto me dio vergüenza ajena. ¡Qué dolor! Fueron tres minutos de tortura interminable. Aquello no acababa nunca. Cuentas llenas de ilusión, vamos aquí a demostrar que no hay imposible, cuando se quiere ganar. Hola a todos, bienvenidos en Exclusiva para Benevisión Plus. Nos encontramos con nuestra belleza latina 2008, la única puertorriqueña en ganar, Melisa Martí. Bienvenida. ¡Melisa Martí! Han pasado tres añitos después de toda esta locura. Yo no saco cuenta, yo no saco cuenta, pero han pasado muchas cosas, se te han abierto muchas puertas gracias a este concurso. Cuéntanos un poquito qué ha significado este concurso en tu vida. Mira, yo creo que nuestra belleza latina ha sido esa puerta grande que se me abrió, gracias a Papito Dios que me dio la oportunidad de empezar una carrera, de empezar una vida acá en Miami haciendo lo que siempre soñé hacer, trabajando en el medio en el que siempre me quise desenvolver y con toda la gente que un día admiré muchísimo. Y hablando de ese camino, tú eres presentadora y comunicadora, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahorita estoy en Univision On Demand, sigo en Galavision, estamos trabajando en nuevos proyectos que vendrán ahora para este próximo 2011 y por la parte personal también estoy trabajando en otros proyectos, otras áreas de mi carrera que estoy explorando y ya pronto se enterarán de eso. Cuando yo quiera que salga La Luz Pública, tú te aseguras que te voy a llamar, ¿qué te valen para que vengas y me entrevistes? Hablemos un poquito del concurso y todos los cambios que ha dado. ¿Qué piensas tú de todos esos cambios? Pienso que pobre de las chicas que están ahorita compitiendo, la tienen muy difícil, la tienen muy muy difícil, están enfrentándose a retos bien duros, o sea, yo no me quiero imaginar, además del hecho de que bueno, es la quinta temporada, es el quinto año y ya las chicas vienen mucho más preparadas, saben a lo que vienen, saben los retos que van a enfrentar, saben, bueno, se conocen a los profesores, nos conocen a nosotras, sabemos lo que cada una de nosotras ha hecho en sus respectivas áreas, entonces vienen como con esas ganas de devorarse al mundo y bueno, y hasta nosotras, porque te cuento que este año han venido diciendo que son mejores que las cuatro reinas juntas. ¡No puede ser! Totalmente, entonces es algo que en cierto sentido como que nos choca y nos toma por sorpresa porque no sabemos cómo tomarlo, es una ventaja, a la vez una desventaja para ellas, porque de pronto si no demuestran, quedan ellas, como decimos en Puerto Rico, en la página de Cheo. Hablamos un poquito de las otras reinas, ¿se mantienen en contacto con quién te llevas mejor o con quién compartes más? Pues mira, lo lindo de nosotras cuatro es que las cuatro somos bien diferentes, tenemos personalidades totalmente distintas, pero nos llevamos muy muy bien, yo creo que en un principio se tenía una mala concepción de que nosotras cuatro no nos llevábamos bien, pero para nada, somos muy buenas amigas, lo que sí que para podernos juntar las cuatro es muy complicado porque cada una tiene pues su agenda de trabajo llena. Y hablando de sorpresas, uno que siempre nos da muchas sorpresas es el zar de la belleza Osmel Sousa, ¿cómo está Osmel Sousa hoy en día y cómo crees que ha cambiado desde esa vez que te vio por primera vez en el 2008 hasta ahora? La determinación para lograr los objetivos es una de las virtudes de la mujer latina, y tú la tienes. Él es un amor, es muy chulo, es una persona muy respetada, yo creo que de Venezuela ustedes muy bien saben que él es como para quitarse el sombrero y decirle a usted y tenga, pero ahorita este año viene más afilado que nunca, más afilado que nunca. Mírense primero bien en el espejo, si están gorditas, si están flojitas, y no hablan bien el español, cuando pasen por esta aduana y por esta emigración, la cosa va a ser bien difícil. Osmel, no lo puedo creer. Yo he visto por ahí que tú estás haciendo tus predicciones ya de quién será la próxima ganadora de nuestra belleza latina 2011, cuéntanos un poquito. Pues mira, fíjate, estuve con ellas recientemente, anoche estuve con ellas en el hotel, con el segundo grupo que recién llegó, y estamos mirando a ver una de estas chicas se va a unir a nuestro selecto grupo, una de ellas va a ser una de nosotras, entonces uno tiende como a ver otras cositas, y estás así, yo las observo y ellas se quedan así como se ponen nerviosas, no saben qué hacer, y nosotras las miramos y las miramos de arriba abajo y decimos, tendrá lo que se necesita, no lo tendrá. ¿Cuál es el mejor consejito que tú estás dando hoy en día? Mi consejo siempre ha sido que sean ellas mismas y que se disfruten el proceso, porque yo creo que cuando uno se está disfrutando lo que está haciendo, brilla, naturalmente, brillas, o sea, tu sonrisa brilla, tus ojos brillan, cuando tú la estás pasando bien, se nota. Bueno, y hablando de comunicación y ese contacto con tus fans y toda la gente que te sigue, ¿en dónde te pueden conseguir para saber todo lo que estás haciendo? Pues mira, el mejor sitio ahora mismo, el Twitter, y me buscan por arroba Meli, con i latina, Marti, con y al final, así que M-E-L-I-M-A-R-T-Y, y nada, ahí yo estoy constantemente poniendo dónde estoy, qué estoy haciendo, en las que ando, pongo fotos, sino pues por Facebook, y nada, estar pendiente a Galavision, por supuesto, a Univision y a Nuestra Belleza Latina, que por lo menos ahí hasta mayo nos van a tener presentes a las cuatro reinas en diferentes aspectos y momentos durante la competencia. Bueno, muchísimas gracias Melisa, ha sido un placer, y te invitamos a que nos acompañes a disfrutar del cuarto capítulo de Nuestra Belleza Latina, a continuación en exclusiva por Benevisión Plus, disfrútenlo, que lo disfruten.